Hola amigos de YouTube Hoy estábamos jugando a la botella Vale y yo Y se nos ocurrió hacer algo Vale me dio un castigo A ver, diles que castigo era El castigo que le tocó a Meli Fue ponerse mucha ropa Y pues Voy a cumplir el castigo Y esta es toda la ropa que Me la voy a poner Ya Ya casi queda muy gordito ¿Verdad? Es mucho Ya se puede ser Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora voy a quitarme la ropa y contar cuánta ropa me quede. Nos vemos cuando ya quité mi ropa. Ella cumplió el reto de Katie. Pues sí, sí lo cumplimos. Dile cuántas nos pusimos. Me gusta. Fueron veintisiete. No amigos, no, eso no es. Menos, fueron veintidós luces y suéteres. Divertidos. Veintidós prendas. No. 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 No.